Teníamos un programa planificado y cambió, y cambió por lo que acaban de comunicar desde Hijos, desde la Red Nacional de Hijos, que es un atentado político contra una compañera militante de Hijos, cuya identidad obviamente se preserva, que fue atacada por dos individuos que la esperaron dentro de su casa, que la golpearon, la abusaron sexualmente, la amenazaron de muerte, le dijeron no, vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto, no se llevaron nada de valor económico, solo carpetas de la agrupación Hijos, y en las paredes le pintaron viva la libertad, carajo. Estamos comunicados con Agustín Cetrángolo, que es militante de la Red Nacional de Hijos. Agustín, buen día, Cari Lijala te saluda. Hola Ari, un saludo a todo el equipo. Bueno, ¿qué podés contarnos de esto, lo que se pueda? Porque entendemos que hay cosas que preservan obviamente la identidad de su compañera. La identidad, la compañera vive en una provincia y toda su familia es de otra provincia, con lo cual llegó hace poquito a rodearse con su familia, y bueno, estamos tratando de preservar lo máximo para que pueda tener esa calma, bajar la guardia. Fueron unos días muy movidos, tomamos mucha cautela para garantizar algunas cuestiones, su seguridad fundamentalmente, porque pueda estar acompañada desde la salud mental en ese mismo momento, poder garantizar que declare bien en la justicia, un alojamiento seguro, hubo que sacarla de la casa en la que estaba, arreglar la puerta del domicilio porque nos quedó abierta, tramitar una licencia laboral, bueno, garantizar el viaje. La verdad que han sido muchas cosas ligadas a que ella pueda tener su seguridad, pero también poder tener algunos elementos en la causa para también poder salir con mayor firmeza en cuanto a base a la investigación. Nosotros hoy tenemos corroborado, Ali, la inteligencia previa, que fueron pasando por su domicilio en los días previos, tratando de identificar en qué departamento vivía, un departamento de varios pisos, de varios departamentos, y fueron tocando el timbre para preguntar por esta persona, la describían, vive acá, no vive acá. Después de la entrada al departamento, cuando arreglamos la puerta, pudimos ver un poco la manera en la que entraron, cómo forzaron esa puerta, la estaban esperando adentro del departamento cuando ella vuelve de su trabajo. La salida pudimos dar, si bien todavía no fue aceptada como querellante, pudimos tener acceso a la causa y pudimos ver el testimonio de quien la auxilia y quien relata cómo salen estos dos sujetos de la vivienda, cómo salen del edificio estos dos sujetos. Después, bueno, poder ver la pintada a la que vos hacías referencia y después ya con el tiempo, entrando ella a la casa, al tiempo de unos días, los pocos días que tarda esto moverse, también pudimos dar nada de valor, pero sí se llevaron... Uy, hola, hola. Se nos está cortando, a ver si podemos recuperarlo a Agustín. No, estoy acá, ¿se escucha? Sí, 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 nosotros te escuchamos. Ahí te escucho bien, perfecto. Se me pone en altavoz, no sé por qué el teléfono, le pido disculpas. Ahí te escucho perfecto, sí. Sí, me avisan cuando me dejan de escuchar. Me dijiste, estabas contando de la persona que la encuentra apenas se van los agresores. Esa persona describe cómo salen. Estamos complicados. Ahora lo volvemos a llamar porque es un tema que queremos que se explique bien. Estamos hablando con Agustín Setrángulo, que es integrante de la Red Nacional de Hijos, a partir de este comunicado que acabamos de ver y que lo compartimos, donde denuncian un atentado político contra una militante de hijos. Dos personas la esperaron adentro de su casa, la ataron, la golpearon, abusaron sexualmente de ella, la amenazaron de muerte. Le dijimos, leo textual, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto. Denuncian que es un atentado contra su vida, que es un atentado político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación Hijos. Los autores materiales de derecho pintaron en la pared la sigla VIVA LA LIBERTAD CARAJO. Esto sucedió hace unos días y ahora lo están dando a conocer, preservando obviamente la seguridad de la víctima. Agustín, ¿nos escuchás? Sí, les escucho. Se me pone en altavoz el teléfono y por eso me voy. Dale, contando entonces, le estabas contando qué pasó cuando la encuentran. Ella pide auxilio cuando logra desatarse. Primero, digo, nosotros nos enteramos porque nos llama una médica desde la casa. Sí. Se comunica con un militante de la agrupación diciendo, está atada, está amordazada, los bomberos rompieron la puerta. Así nos enteramos de la cuestión, ¿no? Por una llamada de un teléfono anónimo. Sí. Te decía que cuando ella logra desatarse y dar auxilio, la persona que llama a la policía relata ahí mismo ante la policía en la primera actuación que ve salir los dos individuos de la casa y los describe, o por lo menos describe a uno de los dos, ¿no? Entonces, es como que fuimos corroborando, más allá del relato de nuestra compañera, fuimos corroborando la investigación previa, la inteligencia previa que le hacen, como la pintada intimidatoria adentro y la información que nos falta de la agrupación hijos. Había algunas cosas de valor en la casa. Sí. No se llevaron celular, no se llevaron la notebook, no se llevaron elementos de música que ella tenía, se llevaron solo la información de la agrupación hijos, ¿no? Información no sensible, eran carpetas de encuentros nacionales, esa donde nosotros tomamos anotaciones. Entonces, sí le dejaron colgadito donde cuelgan las llaves dos credenciales, una con su nombre y otra con el nombre de un compañero que ella tenía de recuerdo del último encuentro nacional en Santa Fe. ¿Dónde, para, son dos cosas, esto que decís, ¿le dejaron los dos nombres de otros compañeros en el llavero? Ella tenía dos credenciales, la suya y la de otro compañero que se quedó de recuerdo del último encuentro nacional. Lo tenía en una caja con esta información de hijos, las fotocopias de las conclusiones de los encuentros nacionales históricos. Esta compañera entró hace algunos años, cuando entra una persona nueva a la agrupación, como parte de su formación, todas las conclusiones de los distintos encuentros nacionales, estamos cumpliendo 30 años el año que viene, ha sucedido mucho en la historia de la agrupación. Bueno, esa información la sacan de la caja y se la llevan, pero las dos credenciales se la dejan colgaditas donde van las llaves, ¿no? ¿Como un mensaje? Como un mensaje, como para que quede claro a dónde apuntaba, me parece el mensaje. ¿Y el otro compañero está al tanto, digamos, está bien, está preservado? Sí, el otro compañero es de otra provincia distinta, la verdad, y que nada, te imaginarás que esto nos puso una alerta a toda la red nacional, y bueno, hemos también tenido nuestros encuentros para salir justamente en conjunto, ¿no? Fíjate que hoy todas las regionales ya están publicando esta información. Agustín, digo yo que te conozco, conozco a muchos que militan hace mucho en la agrupación Hijos, ¿habían pasado en algún momento por una situación similar? Porque yo sé que ustedes han recibido amenazas, les han infiltrado, espiado reuniones, digamos, hace mucho tiempo que, o les habían pasado cosas así, pero digo, de este calibre y en contexto como este, ¿había pasado algo así? Mirá, Ari, hemos tenido algunos que otros incidentes, pensemos, digo, el movimiento de derechos humanos, López, Jerez, Puto, ¿no? La cantidad de cuestiones que han pasado. Yo en mi caso personal, hace algunos años largos ya, tuve que estar bajo el programa de protección a testigos, una conocida que denuncia que la secuestran con un auto, y que a mí y a otro compañero nos amenazan de muerte. Cada una protección a testigos quiso que tengamos que estar monitoreados todos los días, llamar por teléfono un número y decir cómo salíamos vestidos cada mañana, avisar dónde íbamos, dónde llegábamos. La verdad, fue un momento difícil, pero yo te quiero decir que no tiene punto de comparación con lo que estamos sintiendo hoy. Porque en ese momento teníamos quien nos cuide, por lo menos. Sabíamos que teníamos un Estado presente, que defendían los derechos humanos, y que, nada, que por lo menos teníamos bien a dónde acudir. Hoy, esto viene fomentado desde las máximas autoridades, es un poco lo que dice nuestro comunicado, ¿no? Cuando uno siembra odio, cuando uno promueve el terrorismo de Estado, fíjate que se habla de que son negacionistas del terrorismo de Estado, yo creo que es un poco más, son promotores del terrorismo de Estado. Porque el modelo económico que están queriendo implantar, es peor que el de Martínez de Hoz, es peor que el de Martínez de Hoz, con el de Macri, con el de Menem juntos, y para eso necesitan generar temor, desmovilizar a la militancia. Entonces, nada, ¿no? desde ese lugar, la verdad que hay mucho miedo, Darío, es la verdad. Ahora, yo creo que es el mismo miedo por ahí que han sentido tantos en otros momentos, ¿no? Las madres en otros momentos. Es un miedo que nos refuerza la convicción de que tenemos que estar en la lucha. Eso te iba a decir, porque, a ver, imagino que lo habrán discutido ustedes, dar a conocer este caso a tres días de la marcha del 24 de marzo, y qué hacer con el miedo, porque uno no puede no sentir miedo frente a este, ¿no? El tema es, ¿qué hacemos? Mirá, primero estar alertas. El miedo no es malo de por sí, ¿no? El tema es qué es lo que te genera, parálisis o estar alerta. Nosotros entendemos que es en la calle, que es en la militancia, donde nos vamos a cuidar y a preservar. Esto a un grupo de compañeros y de compañeras nos anuló. Yo creo que el móvil tiene que ver con eso. No hay algo que la compañera sepa que había que callar, ¿no? Sí ponernos en este lugar. Yo que, históricamente, para esta fecha ya he dado un montón de charlas en escuelas, bueno, no hemos podido, marchas que se hacen, no hemos podido, mañana está la marcha de Aulín por Leti, en la ciudad donde yo milito, no sé si vamos a poder estar. O sea, esto nos ha, en un punto nos ha anulado, ¿no? Pero bueno, saliendo de la primera emergencia, nosotros entendimos que había que difundirlo ahora. Justamente porque tenemos que alertar a la militancia, tenemos que pensar nuestras nuevas formas de cuidado. Ojalá que este sea un hecho aislado, pero dudamos, creemos que esto va a seguir sucediendo y que tenemos que tener cuidado, y el cuidado es en la calle también, ¿no? Entonces, nada, movilizarnos, movilizarnos bien. La verdad, Ari ha sido difícil, pero bueno, los momentos difíciles también es cuando uno se agrupa más, se pone espalda con espalda y sale para adelante, ¿no? Agustín, hace un rato dijiste que en otros momentos tuvieron situaciones de amenazas, etcétera, pero que tenían quien los cuide. ¿Cómo hacen, digamos, podrían recurrir hoy al gobierno a decirle, mirá, recibimos esta amenaza, hoy no existe, no sé si existe la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la vicepresidenta que reivindica la dictadura, digamos, ¿cómo hacen hoy frente a esto con el gobierno? Mirá, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Primero, el Estado es más que el gobierno, hemos tratado de asesorarnos y apoyarnos en aquellas instituciones que nos pueden dar tranquilidad, seguridad, que nos pueden dar una investigación fuerte. Nosotros arrancamos esto con el equipo jurídico con el que articulamos, la KDH, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Hoy estamos esperando que la Defensoría General de la Nación termine de evaluar el caso para poder patrocinar a nuestra compañera. Esto es importante, ¿no? Porque entendemos que hay una fortaleza institucional, si esto sucede, que bueno, que nos va a dar garantías. garantías. Ahora, nosotros hemos confiado siempre en que nuestro reclamo de justicia y de verdad tiene que ver con el Estado. Entonces, vamos a ir al Estado, obviamente, al Poder Judicial, que es quien tiene que garantizar una investigación seria, rápida, no es lo que viene sucediendo. Se han pasado la competencia entre el Fuerro Nacional y Federal. Estamos saliendo también porque ayer quedó firme la incompetencia que pidió el Nacional, con lo cual está en el Fuerro Federal y entendemos que ahí se va a quedar. Seguramente vaya sorteo de un tribunal nuevo. No lo sabemos. Esperamos que el juez interviniente tome la causa inmediatamente y nos permita ser querellante, ¿no? Pero bueno, los pasos a seguir un poquito como que los venimos definiendo. También, como vos decías, estamos en el 24 de marzo. Todavía esto recién empieza a salir. Necesitamos rodearnos de nuestro movimiento de derechos humanos. También poder hablar con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros familiares y ver cómo salimos en conjunto. Pensá que incluso se está discutiendo todavía el documento en la mayoría, de las provincias del país. Entonces, nos agarran un momento donde por lo menos vamos a estar rodeados y vamos a tener el acompañamiento mínimo que es el de nuestra militancia, ¿no? Ahora, los pasos, tanto con el gobierno como con las distintas instancias, los vamos a evaluar con la misma cautela que tomamos para evaluar esto, ¿no? Obviamente, la responsabilidad del gobierno, así lo tomamos. Tenemos la responsabilidad de mínima por incitar a la violencia, por la cantidad de cosas que vienen atacando, no solo contra el movimiento de derechos humanos, ¿no? Esto nos pasa hoy a nosotros, pero tuvimos lo que pasó en el Gomón hace poquito, con la marcha del Inca, la represión en las distintas movilizaciones. Sabemos lo que está pasando, no tenemos grandes expectativas de que el gobierno realmente se ponga esto al frente, ¿no? Pero bueno, el reclamo tiene que venir ahí. Bien. Si no, ¿qué nos queda, no? Y la convocatoria el domingo, ¿no? Y la convocatoria el domingo, importante, Ari, porque hay que reventar las calles. Nosotros sabemos que lo que se intenta con esto es atemorizar a la sociedad, al pueblo que va a luchar y que va a resistir contra la miseria planificada. Bueno, nosotros tenemos que dar un poco de certezas y de calma también. Hay que salir. Es en la calle donde nosotros conquistamos, donde nosotros resistimos y donde nos cuidamos más, ¿no? Entonces, nada, es el camino hacia donde tenemos que ir. Agustín, te mando un abrazo grande. Nos vemos el domingo. Muchas gracias a disposición y nada, gracias, saben que los escucho todas las mañanas. La verdad, lamentamos tener que salir con esto. Es algo que no hubiésemos querido que suceda, pero bueno, acá estamos y con toda la fuerza de siempre y con todo el acompañamiento que hemos tenido siempre, vamos a seguir batallando. Dale, abrazo grande. Agustín Cetrángolo, integrante de la agrupación Hijos. Repito la información que la dieron a conocer hace minutos nada más. Hay una militante de Hijos que dos personas la esperaron en su casa, la ataron, la golpearon, abusaron sexualmente de ella. les dijeron, le dijeron los atacantes a ella que no iban a robar, que les estaban pagando por eso. Pintaron en su casa la sigla Viva la Libertad Carajo y se fueron. No hay pruebas hasta este momento para decir esto es organizado por la Libertad Avanza, por Javier Milei, por Victoria Villarroel. Eso no implica no decir que han generado un contexto y han propiciado y han derramado odio y difundido las ideas del negacionismo, pero además de la reivindicación de la dictadura empresario militar. no son solamente personas que niegan la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, sino que reivindican lo que hizo el empresariado, la iglesia y los militares entre 1976 y 1983. Y lo reivindican y lo han dicho y esto llega tres días antes de la movilización del 24 de marzo. Esto, como recién decía Agustín, pasó hace varios días, no hace mucho, hace varios días. Recién ayer hubo una definición judicial, por eso decidieron darlo a conocer. Es todo un tema, qué hace el Poder Judicial con esto, si lo investiga realmente o no. Eso quedará para las próximas horas. Pero el gobierno tiene que hacerse responsable de esta situación. El gobierno tiene que hacerse responsable de esta situación. De vuelta, recién nos contaba Agustín que él tuvo muchas amenazas y tuvo que estar en el programa de protección de testigos. Estamos en el país de José López, que todavía no sabemos dónde está. Pero este caso es de extrema gravedad y en un contexto donde el gobierno nacional, donde el gobierno nacional, si no sale a repudiarlo y a encontrar rápidamente a los autores, lo avala. Y ese es el gran tema. Siempre hablamos acá de la diferencia que existe entre el terrorismo de Estado y la persecución política y lo que te puede pasar en democracia. Y la diferencia siempre era que en dictadura vos te perseguía el Estado. Entonces no tenías a quién recurrir. Bueno, ¿a quién recurre? Una militante de la agrupación Hijos frente a un gobierno que reivindica la dictadura. ¿A quién recurre? Y esa es la situación en la que estamos. Nosotros ahora, yo quiero hablar con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Quiero hablar con su área de derechos humanos. Que el presidente diga algo. Que la vicepresidenta diga algo. Y la verdad que los vamos a llamar, pero imagínense si a ustedes les pasa, recurrirían a este gobierno para pedirle ayuda y protección si es un gobierno que reivindica lo que hizo esta gente. Reivindica lo que hicieron los genocidas. Está preparando, de hecho, por la información que tienen colegas que están ahí cerca de la Casa Rosada, está preparando una nueva provocación de cara al 24 de marzo. Y esto obviamente puede generar miedo. A lo que yo les estoy contando, no les estoy contando yo, lo cuentan desde la agrupación Hijos, es que, recuerdo, una militante de Hijos fue abusada sexualmente, golpeada, amenazada de muerte, en su casa, donde la esperaron dos tipos que no le robaron nada. Se llevaron carpetas de la agrupación Hijos, carpetas que no tenían nada, que tenían volantes, que tenían cosas, ningún secreto, y le pintaron viva la libertad, carajo, y le dijeron que les pagaban por hacer eso. Entonces, bueno, obviamente esto puede generar algún tipo de temor. Y yo lo entiendo. Porque también me genera miedo. Lo que sí me genera es mucho más compromiso para el domingo estar en la Plaza de Mayo. Nos tenemos que cuidar, hay que ir en grupos, hay que avisar dónde estás, hay que tener una red de contactos. Obviamente hay que tener cuidados, como teníamos en otras épocas. Los más jóvenes vivimos movilizaciones en los 90, donde era complicado, y los más grandes vivieron la dictadura y no les tengo que explicar yo lo que era. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Porque si no, esta compañera se va a sentir más sola. Y si no, otros que puedan ser amenazados o que pasen por alguna situación similar, también van a sentir que los dejamos solos. Y si hay algo que no puede pasar es que nadie se sienta solo este domingo. Y la forma de que no se sienta solo es que sea una marcha multitudinaria y todos estemos ahí para enfrentar este miedo. Yo soy convencido de que el miedo no es algo que está mal que uno tenga. El tema es qué haces con ese miedo. Si el miedo te paraliza o si lo enfrentás. Yo tengo miedo, ¿eh? Yo tengo miedo. No creo que ser valiente sea no tener miedo. Creo que ser valiente es enfrentar ese miedo. Así que por este caso, por este caso, y obviamente por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los más de 300 hoy adultos, pero en ese momento bebés robados que todavía no encontramos, por los miles de exiliados y por los millones de víctimas de la miseria planificada a la cual nos sometió la dictadura empresario-militar, el domingo tenemos que estar ahí. Y vamos a estar ahí.